Sí, efectivamente sabemos del valor, de los puntos del rival que vamos a tener enfrente y por lo tanto tenemos que seguir siendo fieles a nuestro estilo. Creo que nos está yendo bien y poco más que decir. Digo siempre lo mismo que por encima de todo respecto al rival, este es un muy buen equipo y por lo tanto vamos a tener que estar muy atentos y por encima de todo saber...